De cerca con... Cuadragésima tercera entrega de Las Diosas de Plata Aquí en realidad venimos a darles besos de azúcar a Las Diosas Lo que agradece uno de Pesime es que unifique al gremio en vez de dividirlo La película se acaba de estrenar en Alemania, me voy a estrenarla en Canadá Súper contentos, la verdad, y muy afortunados nos sentimos de estar aquí Representando lo mejor del cine mexicano Y que puedan convivir películas de todo tipo en una premiación, eso está padre Bueno, más feliz imposible Hola, ¿qué tal? Soy Manolo Caro y les mando un saludo muy grande a Golden Premier De cerca con... Cuadragésima tercera entrega de Las Diosas de Plata Golden Premier